¿Qué tal amigos de Enfoques Cancún? Este es el equipo de Quintana Roo que se dio sus buenos cocolas con el equipo de Yucatán y no nos pregunten cómo, pero mire terminamos aquí en esta alberca con este increíble mar Caribe y acompáñenos a ver la cápsula para que vean cómo realizamos nuestro último entrenamiento claro que sí, de 30 kilómetros aquí en Isla Mujeres ¡Acompáñenos! Bien señores, pues ese es el motivo por el cual nos merecimos ese premio iniciamos la cápsula de la semana con Isla Mujeres en este lunes 31 de agosto matando lo que es el desafío Garmin con un atardecer increíble ya estamos acostumbrados a los atardeceres y pues miren aquí viene el buen Vibra viene Diego en estos momentos acabamos de terminar nuestra primera vuelta a la isla llevamos ya 15 kilómetros tenemos una hora 20 y bueno pues vamos a darle duro y vamos a llevarle las mejores tomas en esta vuelta de 15 kilómetros que nos resta para que vean qué bonito es correr en esta hermosa isla caribeña así que vámonos bien, aquí a la altura del kilómetro 1 iniciamos aquí sobre el andador vamos a ir sobre nuestra segunda vuelta otra llevamos 16 kilómetros y bueno espero el viento que los deje escuchar pero miren qué bonito el amanecer aquí en el andador de Isla Mujeres en lo que es el periférico de su vuelta así que vamos a disfrutar la subida que viene aquí entramos a lo que es la altura del aeropuerto militar a unos poquitos metros del centro y esta vamos a volver a agarrar lo que es la periferia mientras nos agarre el amanecer en esta bonita mañana miren qué bonito el aeropuerto la pista de aterrizaje bueno aquí el güero nos recibe de esta manera la rayita a la altura del kilómetro 16 17 venimos en la carreterita miren qué bonito que tal chavo que onda como vamos como vas bien super que tal el desafío increíble bastante como dice desafioso muy bueno y ojalá que hayan más de estos excelente más adelante se nos está apareciendo el fotógrafo oficial del evento señor Mickey que nos va a filmar y nos va a tomar la foto saludos saludos gran compañero también de jaguares vámonos y aquí a la altura del kilómetro 18 estamos ya recibe especialmente en la policía cuidado de mucha gente que viene aquí a hacer ejercicio y nos estamos disfrutando muchísimo toda esta toda esta toda esta esta bien esta es la increíble con toda la gente aquí en esta pequeña subidita allí que increíble muy padre la verdad miren esto dios mío desde cuando queríamos venir a hacer la distancia y hoy que tocan 30 pues lo estamos logrando ay nada más vean eso pequeñas tomas como dice como dice mi compa Héctor toma rudas al corazón del rolin un saludo flecha ahí nos están viendo vamos aquí escuchando este amanecer y este entrenamiento continuamos ok kilómetro 21 y kilómetro 21 en el otro lado también miren donde nos agarra el kilómetro 21 plena subidita esta subidita de las que que se sienten de verdad increíbles ahora vamos a hacer un paneo para atrás para que vean de que estamos hablando vengan por acá vengan por acá vamos a hacer una pequeña salida por acá para que puedan ver la belleza del acantilado y del mar este circuito lo veníamos a hacer antes mucho en bicicleta pero para correr nos hemos enfocado por la carretera pero bueno vamos a ver este circuito de trail aquí al lado del acantilado de Punta Norte aquí en Isla Mujeres miren que bonito caray aquello trail lo estás disfrutando? muchísimo increíble padrísimo bueno ahorita continuamos en la parte de arriba continuamos disfrutando del amanecer en este circuito dígame si no está bello dígame si no está increíble wow estamos rayados rayados de poder disfrutar esta alegría de 30 kilómetros para finalizar nuestro desafío versus Yucatán así lo cerramos y aquí al altura del kilómetro 22 vemos a otra parte del contingente ya en la bici a Nayibi y a Super Mario que le viene dando con todo también integrante del ring team de Quintana Roo como lo están disfrutando a la altura del kilómetro 22 y medio tenemos a Punta Sur aquí es Punta Sur van a ver qué bonito mirador qué bonito recorrido increíble vamos a retomar la vuelta a este pequeño mirador para disfrutar de esta pista que en pocos lugares se tiene señores aquí es la punta de México aquí se reciben los primeros rayos del sol de la República Mexicana esa es la puntita que ven ustedes allá esa es la puntita la primera que nos marca como territorio nacional justamente ahí al fondo vamos a regresar y listo una pequeña subidita para volvear este este trayecto de Punta Sur vámonos y aquí saliendo de de lo que es Punta Sur vamos a ver los miradores más bonitos más bonitos que pueden ustedes tener con la vista de Cancún miren increíble increíble del mar caribe increíble Israel lo viene disfrutando como loco ¿te estás quedando Don? ¿me estoy quedando? no estoy viendo el paisaje ¿listo? vámonos y metemos un jalón vámonos justamente en el parcial Israel mete un jalón y vámonos y vamos a darle bueno y saliendo de lo bonito viene lo no tan bonito viene viene el primer columpio matón en esta miren esa pronunciación señores buenísima aquí ya los kilómetros 23 24 ya se sienten ay mamita vámonos y Israel mete otro jalón y acaba de tildar el kilómetro 25 justamente en Hacienda Mundaca 26 perdón aquí es la parte ya citadina del recorrido y aquí estamos por el corazón de Isla Mujeres ya en la ciudad y pues bueno esto es más o menos como se vive aquí acaba de timbrar el 26 listo y así venimos disfrutándolo un lugar muy bonito para correr señores los que vienen de la república que se quieran venir a dar la vuelta de 15 kilómetros es una bonita experiencia y así se vive en la mañana temperatura 28 29 grados salimos con 28 grados en la mañana a las 5 de la mañana eran 28 grados con 91% de humedad y pues ahorita ya estamos un gradito arriba ya estamos a la altura del kilómetro 28 ya a la altura del aeropuerto se dan cuenta hace rato que firmamos el aeropuertito pues aquí estamos del otro lado en vía paralela y bueno ya nos quedan dos kilómetros para llegar a los 30 ahí al monumento de isla donde vamos a hacer nuestra llegada así que no se muevan vámonos a irlo ¿no? ya casi ya casi todos más y metemos un salón venga estamos a punto de terminar señores ya estamos a punto de ahí están los 30 4.23 el último kilómetro y así terminamos este desafío oficial Garmin contra Yucatán ahorita por lo menos dos integrantes del equipo ya lograron meter los primeros 60 kilómetros del día falta Diego falta Mario ahí se quedaron pero ahí van a venir ahorita vienen seguro seguro así que vamos a terminar esta esta toma aquí donde iniciamos en el monumento de Islas Mujeres a los 30 y cachito ay que padrísimo miren eh vamos a cerrar con una chulada de paisaje así que ahí está uy uy ahí está te da un resuelito allá arriba Islas Mujeres nos recibe kilómetro 30.200 desafío concluido ahí está R ira 200 si eso es todo vamos a parar el Garmin ahí está qué podemos decirles una experiencia padrísima el fotógrafo oficial Vicky ahí nos está haciendo una pequeña entrevista super padre y aquí con otra sorpresa nos vinieron a recibir la autoridad Jaguar Isa muchas gracias por venir a recibir aquí para la financiación del reto felicidades amigo gracias gracias qué padre que un equipo venga a recibir a su equipero padrísimo 30 kilómetros lo lograron la verdad muy muy padre el detalle ahí se ve que los equipos están están al pendiente de los pupilos y pues bueno se graduó se graduó con 30 kilómetros el día de hoy felicidades por tus primeros 30 oye chico el que quedó muy bien el uniforme chico cuánta la mera este fucking amazing chico y aquí viene el campeón el campeón de kilómetros claro que sí haciendo los 30 eso es campeón con todo él fue el campeón del reto casi casi puedo asegurarlo en kilometraje más de 600 kilómetros se larripo ¿qué onda? comenta comenta agua 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 ¿qué decir? ¿la libraste o no? sí 10 y segundo aire en el 25 voy a correr 5-10 5-5 pero ya era mental ya 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 no podía ser ¿qué? ¿qué onda? ¿cómo sentiste? ¿qué opinas de esta experiencia? ¿loca? vuelva a ser nunca más dice que no va a meter más de 600 kilómetros este bueno él es Diego Diego Talles y ahora vamos a esperar al otro muchacho bien y ahí viene Mario Ironpatch también terminando sus 30 kilómetros ya el último integrante ya viene dándole con todo y va a venir con su final de foto ¡venga Mario! excelente y termina así sus 30 ¡venga Mario! le faltan 10 le faltan 10 le faltan 10 kilómetros todo le faltan 10 le faltan 10 kilómetros le faltan 10 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 bien y es así como finalizamos esta cápsula y finalizamos el desafío aquí en Isla Mujeres y lo vamos a terminar por los anfitriones con su grito estrella que dice 2020 ish 3 1 1 2 recuerden antes que nada enfoquen su ritmo ¡vacetito! ¡vacetito! día de hoy haya podido lograr el desafío del mes de agosto y traer a mi equipo aquí a Islas Mujeres a culminar con 30 kilómetros un lugar espectacular increíble y gracias a todas las personas que hicieron posible este gran gran desafío pues aquí estamos disfrutando un poquito de lo que nos corresponde de nuestro mar caribe miren esta belleza y pues bueno qué podemos decir sino gracias 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 gran arquitecto claro que se puede solamente hay que desearlo hay que mentalizarlo y se nos sucede hasta la próxima gracias